Este suelo tendría que darles un indicio de dónde estamos. ¿Lizgoa, Portugal? Sí. Bienvenidos al Mercadillo de Santa Clara. Un paraíso para nosotros en el mundo. Gracias, ¿eh? Esta señora está regateando fuerte. Aquí escribieron una camisa, se estragaron. Estas eran los 50. No, nada de aquí. La verdad que más allá del tiempo que estuvimos arriba del bus, el viaje fue muy cómodo. No hicimos frontera porque están abiertas las fronteras. Nos encanta Portugal y nos encanta el detalle de las casitas. Portugal es como que tiene mucho amor en todo lo que visites. Siento que estamos como en una zona tipo de fábrica o algo así, como que había maquinaria. Me gusta mucho conocer rincones. La verdad que es la mejor forma que uno tiene de conocer una ciudad. Perderse caminando por aquellos barrios que quizás de turistas no irías. Nosotros vinimos con un equipaje acotado porque preferimos estar cómodos y ágiles para precisamente esto. Poder caminar y hacer toda nuestra travesía sin tener que andar dependiendo tanto de transportes. Y hacia el centro estamos yendo. Así que vamos a aprovechar para ver cómo son los barrios de esta parte de la ciudad. Sanguchito bocata valenciana. Mirá, de donde vengo yo se come una bocata del tamaño de un bebé de 4 kilos y medio cada mañana. Y esto, ¿qué es? ¿La mascota de los Juegos Olímpicos? Estamos en el homenaje que se le hace aquí en Lisboa a los constructores de la ciudad. Esto es hecho por José Guimaraes. Miren, acá estamos a orilla del río Tajo. El río más importante de Lisboa. Me hace acordar un poco del río La Plata, ¿eh? Por el sedimento, por el suelo. Es un río que parece un mar. Igual el río La Plata es más ancho. Miren lo que es esta calle tan angostita y es todo con escaleras. Estamos subiendo un tramo más de las alturas del barrio Alfama. A ver con qué nos encontramos. Estamos rumbo a un mercado. Quizás sabemos que los mercados siempre son un buen lugar para conocer la esencia del pueblo. Aquí detrás tenemos el Museo del Fado. Fado es el ritmo musical tradicional de Portugal. Miren qué bonito que es este barrio que tiene las callecitas angostas. Y es muy fresco, ¿no? Porque hay sombra. Entonces está realmente muy bueno. Yo me encantaría vivir en una casita así como esa. Que tenemos una puerta contando glamour y un balconcito así enorme que le dé mucha luz a la casa. ¿Puede ser posible? Lo más bonito del barrio Alfama es que está todo en pendientes, ¿no? Son subidas y bajadas que forman escaleritas, calles muy angostas. Y le dan como un aspecto realmente distintivo, algo diferente al barrio. Además, también hay un mirador desde donde se puede apreciar toda la ciudad de Livoa. O por lo menos gran parte, incluido el río, desde las alturas. O sea, acá sí que hay que venir con paciencia para subir escaleras. O sea, hay que estar preparada para saber que si va a ir para arriba, pero que las vistas valen la pena y que el barrio sobre todo vale la pena porque es precioso. A lo largo de la Rúa de San Miguel, aquí en el barrio Alfama, empezamos a encontrar estos retratos que son de los locales, desde la población local del barrio de Alfama, para ir en contra de la gentrificación. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas viviendas históricas, en donde históricamente vivió la población de aquí de Livoa, no se conviertan en viviendas únicamente de alquiler turístico. Porque eso genera un elevado coste de los precios de alquiler. De hecho, que las viviendas se empiecen a vender a sobreprecios y los locales finalmente se tienen que mudar a otras zonas de Livoa y no vivir en los barrios residenciales donde lo hicieron toda la vida. Estos retratos, además, me parecen fantásticos porque van a la esencia del barrio. Esta, por ejemplo, es María Emilia, que vende pescados y más allá nos cruzamos con Cándida, que ofrece chinchini hace muchísimos años aquí en el barrio de Alfama. ¿Hay chinchini? Sí. ¿Cuánto custa? Bueno. ¿Una hora? Un chocolate. Bien. Un chocolate. ¿Vos haces chinchini? Sí. Esto es perfecto aquí en casa. Este es casera. Obrigada. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Lizzy. Lizzy. Muchas gracias. Mi fotografía está aquí abajo. Un gran fotografía de Baleares. Sí. Aquí está. Muchas gracias. Está riquísimo. Es una delicia. Sí. Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Muchas gracias. Qué bien que estaba todo. El chocolate, la chinchini. Había probado la chinchini con anterioridad. Nunca estuvo tan rica como esta. Se notaba que era casera. El envase de chocolate le cambiaba el gusto totalmente. Nos hemos llevado una botellita pequeñita para darle a la chinchini. Nos quedan muchos días todavía en Portugal. Así que besaremos a la chinchini cada vez que la ocasión lo amerite. Alice. Sí. Es la señora que nos vendió la chinchini. Alice Pessoa. Si vienen a pasear por Lisboa y encuentran los retratos de la gente local, búsquenlos porque son productores locales. Y lo que le van a ofrecer tiene una calidad superior a cualquier otro producto que puedan probar en cualquier otro lugar. Que se vuelven a tener como ese gustito especial. Delicioso. Qué linda foto, ¿no? Veníamos caminando y vi una señora portuguesa a comer como si estuviese disfrutando mucho de un pan que yo creía que tenía como crema pastelera por arriba. Seguimos caminando por el barrio y pasamos a una panadería que también era muy de barrio y encontré este pan que te estaba comiendo la señora. Yo creía que era una masa que tenía solamente crema pastelera por arriba, pero no. Cuando lo empecé a comer, la masa está hecha como de coco. A mí el coco me fascina y está riquísimo. La crema pastelera está muy suavecita y se mezcla con el azúcar impalpable que también tiene. O sea, ahora entiendo por qué la señora estaba tan contenta comiendo esta bollería portuguesa. La fiesta ha comenzado. Alfama es el barrio más tradicional de Lisboa. Aquí convergen las historias de vida de un montón de habitantes portugueses que hicieron su trayectoria en este suelo. Sí, que al mismo tiempo son los grandes transmisores de la cultura. Bienvenidos al Mercadillo de Santa Clara, un paraíso para nosotros en el mundo. Como todos los mercadillos, ¿ustedes saben lo que nos mueve a nosotros? Los mercadillos. El Mercadillo de Santa Clara realmente es un enorme rastro lleno de productos de todo tipo. Hay muchas antigüedades, hay algunos productos más nuevos. Bueno, realmente se puede encontrar de todo. Y sí, hay muchos libros, mucha música muy antigua también. Vi que vendían DVDs, que es algo como pasado. Sí, muy retro, muy retro. Bueno, porque básicamente los rastros se tratan de eso, de traer antigüedades y productos que quizás no usan más en sus casas. Y aquí se puede vender, comprar o intercambiar. También vi que hay mucho intercambio. Hay mucho mosaico, ¿no? Sí. Hay mucha cerámica típica de Portugal. Mucho imán especialmente preparado para la heladera. Y también vi muchas joyitas, colores. Hay algo que me gusta mucho de Portugal y es el uso de los colores. Usan muchos colores. Sí, realmente es muy recomendable si andan por la zona de Alfama pasar por el Mercadillo de Santa Clara, el Mercado de Santa Clara, que es un mercado a cielo abierto en la calle donde estamos todos disfrutando, incluidos los perros. Ahí está. Este eligió venir hoy que sábado, porque está abierto nada más que los martes y los sábados. Con la cantidad de monedas que hemos acumulado alrededor del mundo, podríamos haber venido acá y venderlas por un euro. Algunas valen mucho menos. Entendemos que son reliquias de distintas partes del mundo y eso también tiene un valor. La señora está regateando fuerte. Así se viene al mercado, a encontrar joyitas y regatearlas. ¿Cuál es el valor de la historia? Y lo pone cada uno. Encontramos un montón de puestos bien armaditos, con ropa, antigüedades, joyas, vasijas, usan batillas viejas, vas a encontrar de todo, lo que se te ocurra. Me gustan mucho los tuk tuk, que aparecen acá al costadito. Miren, hay un montón de estos carritos que te llevan a dar una vuelta por la ciudad. Son tuk tuk turísticos. Son muy grandes. Sí, son grandes, tienen como mucho espacio para mucha gente, además son eléctricos, pero tienen una onda medio parecida al sudeste asiático. Miren este, miren este. Sí, sí, este me gusta, creo que ya lo hemos visto pasar. Este te incluye la guía turística y tiene así como un mensaje ecológico, por eso tiene unas flores que compró acá en el chino de plástico. ¡Qué fofinio aquí a Lisboa, muy fofinio! Bienvenidos a la Plaza del Comercio. Estamos en la Plaza del Comercio, punto neurálgico de la ciudad de Lisboa. Aquí mismo, en este lugar, arribaban los barcos que amarraban en el río Tejo y comerciaban en toda la plaza sus productos. ¡Ay, qué lindo! Me encanta Portugal. Si han visto alguno de nuestros videos anteriores, en donde obviamente ya estuvimos en Lisboa y les mostramos un poco la ciudad, les contamos que aquí mismo hubo un asentamiento muy grande de familias luego del terremoto que sufre Lisboa. Sí, pasa que después de eso vino un tsunami. Y en realidad, el único barrio que sobrevivió es donde nosotros nos estamos hospedando en este momento. Es el barrio Alfama, que está elevado. Bueno, cruzando por la puerta, digamos, por el arco gigante que está dando la bienvenida a la ciudad, nos metemos en lo que sería la ciudad de Lisboa propiamente dicha y aquí nos vamos a encontrar con un montón también de locales principalmente gastronómicos y de survenirs porque está recuperándose la actividad turística y comienza a haber mucho movimiento. Lisboa es una ciudad muy agradable, muy amena, que tiene varios rincones y cosas para todos los gustos. El ambiente, la gente que es súper cálida y te divierte, te gusta, te llama la atención. Es 100% recomendable. Así que, salud por Lisboa y salud por Portugal. Nos encanta la ciudad de Lisboa, pero llegó el momento de decir adiós. Nos vamos, pero volveremos pronto porque las ciudades que nos gustan siempre nos invitan a regresar. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!